Y dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Llegó la hora de escuchar Palabra de Dios con la vigilia de tu emisora impactando al mundo. Venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ahora con ustedes, los siervos de Dios, para esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano que está en esta hermosa mañana, conectadito ahí a esta hermosa vigilia. Tiempo de santificación. Tiempo de santificación donde Dios está llamando a un pueblo, a una iglesia, a una familia, a un mundo, a santificarse a través de su Palabra, a través de la sangre de su Hijo, amado Jesucristo. Es un privilegio, es un placer estar con ustedes en esta hermosa... Ya mañana, ya en la recta final de esta hermosa vigilia, titulada, bajo el tema, Tiempo de santificación, estamos desde Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo. Si usted está conectado, por favor, saque un minutito, unos segundos, y comparta, invite esas amistades de Facebook, esas amistades de YouTube, de Livestream, Tuning. Y si no tienen estas plataformas, por favor, envíales este número de teléfono, 518-907-9045. Repito, 518-907-9045. Este es el número para que escuchen esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta hermosa madrugada. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a ministros, a mi pastor, Félix Sánchez, allá en el pueblo de Sidra. Venimos desde el pueblo de Comerío, nos congregamos en Sidra, la iglesia de Defensores de la Fe, hija de Chamay, en el barrio Río Abajo, en Sidra. Allí les esperamos. Gloria al nombre de Jesús. Siempre y cuando el Señor nos permita, estaremos allí. Saludamos a Vilmari, que estén los controles, que siempre está conectada y siempre está esforzándose para que esto se pueda llevar a cabo. Saludamos también a nuestro hermano Jesús Nieve, guerrero, nuestro amigo, nuestro hermano. Vamos para adelante en el nombre poderoso de Jesús. Bien, amado hermano. Sin perder mucho tiempo, vamos a aprovecharlo bien y vamos directamente a la palabra. Ahora, en esta hermosa madrugada, ya en la recta final de esta hermosa vigilia, estaremos hablando bajo el tema purificación. Comparta este video, comparte este video, invite a su amigo. Poderoso es el nombre de Jesús bajo el tema purificación. Y almador a Jesús, este tema nace debido a preocupaciones, porque hoy en día muchas personas han confundido la gracia con el liberalismo y han dejado en muchas ocasiones la santidad por la comodidad. Han dejado a un lado lo que Dios ha establecido en su palabra para comenzar a hacer cosas que ellos entienden que están bien. Pero vamos a ver qué nos habla la palabra. Poderoso es el nombre de Jesús. Le invito que si usted está conectado, busque en el 2 Corintios 7. Vamos a considerar el verso 1. Poderoso es el nombre de Jesús. 2 Corintios 7. Capítulo 7, perdón, verso 1. Bueno, si hay alguien ahí conectado que lo pueda poner para que los que entren más adelante entiendan cuál es la base de este mensaje. El mensaje es purificación. Mi alma, adora a Jesús este que te habla tu hermano. Alexon Rivera, por la gracia de Dios estamos en esta hermosa madrugada. Aquí me acompaña mi amada esposa Yaline Resto. Poderoso es el nombre de Jesús. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios 7, verso 1 dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Repito. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre Santo y Dios bueno, Dios de amor y de infinita misericordia, Señor. Señor, a ti toda gloria y toda honra, Señor, sabemos que es toda tuya, Señor. Señor, te pedimos, Dios amado, que en esta hermosa madrugada, Señor, en esta hermosa mañana, tú hables a nuestras vidas y a la vida de cada uno de mis hermanos que está ahí conectado. A cada familia, a cada visita que está en esta noche, Dios amado, conectados ahí, Señor amado, que tú los impactes, Dios amado, a través del poder de tu palabra, Señor amado. No soy yo, Señor amado, sino que el protagonista eres tú, Padre Celestial, y a ti la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Oiga bien, purificación. ¿Qué significa purificación? Tengo dos significados que los quiero compartir contigo en esta noche. El primero es la eliminación de impurezas o imperfecciones de una cosa material o inmaterial. Pero la segunda, el segundo significado es el que más me llama la atención. Dice, se refiere al proceso de eliminar las imperfecciones o lo extraño de algo para que recupere su esencia. Repito esa última parte. Se refiere al proceso de eliminar las imperfecciones o lo extraño de algo para que recupere su esencia. Mi alma adora a Jesús. Y yo comencé, mi alma adora a Dios, a analizar cuál es la esencia del hombre. Cuál es la esencia poderosa es el nombre de Jesús que Dios estableció para con el hombre. Cuando vamos al Génesis, capítulo 1, verso 26, dice la palabra que la esencia del hombre es que dijo Dios, hagamos pues al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que cuando Dios estableció hacer el hombre para que señorease sobre la tierra mi alma, adora a Jesús. Dios enseguida lo hizo pensando, este hombre va a ser lo que yo voy a dejar a cargo bajo una gran responsabilidad. Pero ¿qué sucede? Dios lo hace santo, Dios lo hace perfecto, Dios lo hace bien, poderoso es el nombre de Jesús. Pero lamentablemente desde el principio vemos que el hombre se ha inclinado y elevado su corazón, su alma, a cosas vanas, a cosas materiales, a sus propias concupiscencias, a lo que ellos entienden que está bien, poderoso es el nombre de Jesús. Mi alma adora a Dios. Dios los hace a su imagen y a su semejanza, pero ellos se inclinan, dice la palabra, de continuo al mal, poderoso es el nombre de Dios. Dios, aleluya, a tal magnitud mi hermano que vemos hombres que desde el principio fueron llamados por Dios con propósitos enormes. Dios comienza a obrar en su vida de manera especial, de manera poderosa. Comienzan a levantar ministerios poderosos, aleluya, hombres de fe, mi alma, adora a Dios. Pero en un momento dado, la historia relata que en algún proceso, en alguna debilidad, ellos lamentablemente pusieron sus ojos, aleluya, pusieron sus manos, sus hechos, a cosas que no eran lo que Dios había establecido. Y eso lo vemos desde el principio. Eso lo vemos hoy en día, poderoso es el nombre de Jesús. Por eso es que la inquietud, poderoso es el nombre del Señor de esta emisora, es de hablarte en esta hermosa noche y madrugada, de decirte que es tiempo de santificación, es tiempo de dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, para volver a hacer aquellas primeras obras, poderoso es el nombre de Jesús. Por eso en una ocasión, el sanmista David, poderoso es el nombre de Jesús, un hombre que dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Jesús, cuando miramos en el Salmo 24, versos 3 y 4, el salmista dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Porque es que él entendía, poderoso es el nombre de Jesús, que el hombre iba de continuo al mal. El hombre iba de continuo a hacer las cosas que a Dios no le agradaban. Aún, aún mi alma adora Jesús, él en una ocasión se descuidó, dejó, aleluya, su posición para quedarse descansando, para quedarse haciendo lo que él entendía que era lo correcto, pero lamentablemente puso su mirada donde no debía. Y vinieron consecuencias, la espada de Jehová estuvo sobre su casa, vinieron pérdidas, poderosos es el nombre del Señor, aleluya. Y nos preguntamos, ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto está aconteciendo de esta manera? ¿Qué está sucediendo que no veo el favor de Dios en mi vida? Es que, mi hermano, a veces hay cosas ocultas, hay cosas que tú sabes, que Dios sabe, mi alma adora al Señor, que están impidiendo, aleluya, esa purificación completa. Cuando miramos la respuesta que el salmista habla en este Salmo 24, que dice, ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá el monte de Jehová? El verso 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón. O sea, el que se haya purificado, o sea, el que se haya santificado, o sea, aquel que haya vivido la palabra, poderoso es el nombre de Jesús. Aquel que haya hecho conforme a los estatutos, aleluya, poderoso es el nombre del Señor. Y yo te soy honesto, mi hermano, este camino no es sencillo, este camino no es fácil. Hay tropiezos, hay muchas veces caídas, muchas veces aquellos que te aman, que te abrazan, que te dicen, vamos hacia adelante, son los primeros que si cuando tú te caes, los primeros que te señalan, hablaba el hermano que estaba aquí en la hora anterior. Poderoso es el nombre de Jesús, que a veces miramos la viga de nuestro hermano. Y a veces hay personas que van a mirar tus debilidades, tus caídas, aleluya, para señalarte. Pero que eso no te detenga, que eso no sea impedimento, aleluya, para seguir buscando la santificación en el Señor. Que eso no sea impedimento para que tú le digas al Señor, purifícame. Vamos, Señor, purifícame en esta hermosa madrugada, poderoso es el nombre de Jesús. Vamos, purifícame que yo quiero verte, aleluya. Yo quiero presentarme delante de ti, mi alma adora al Cordero, aleluya. ¿Qué sucede, amado hermano? Hoy en día, como le mencionaba al principio, muchas veces, en muchas iglesias, en muchos lugares, se habla de la santidad. Se habla, poderoso es el nombre de Jesús, de que es lo correcto y de que no es lo correcto. Poderoso es el nombre del Señor. Pero conforme a lo que dice la Biblia, conforme a lo que está escrito, aleluya, hay cosas que se supone que tú y yo no hagamos, aunque el hombre nos diga, eso no es nada. Porque hoy en día, todos lo resuelven, aleluya, poderoso es el nombre de Jesús. Dios te perdona, claro que sí. Para eso vino su Hijo, amado Jesucristo. Pero también la palabra, aleluya, registra que es con la que nos van a medir. Porque para eso, el Señor, poderoso es el nombre de Jesús, habló con el hombre desde el principio. Le dio mandamientos, le dio preceptos, le dio estatutos, para que el hombre viviera una vida ordenada. Pero cuando miramos allá en la historia, cuando Moisés, aleluya, estaba hablando con el Señor, que el Señor comienza a darle las instrucciones, los mandamientos. Cuando él bajaba de su presencia, aleluya, bajaba mi hermano tan purificado, poderoso es el nombre de Jesús, que tenía que ponerse un velo. Porque la presencia que llevaba era muy poderosa, aleluya. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega el encuentro, cuando llega donde está el pueblo, el pueblo se había corrompido. El pueblo, poderoso es el nombre de Jesús, había hecho una estatua, mi hermano. Teniendo un Dios todopoderoso, teniendo al santo de Israel, aleluya, que caminaba con ellos, no le fue suficiente que lo sacaran, aleluya, de la esclavitud que ellos tenían. Poderoso es el nombre de Jesús, no le fue suficiente ver, aleluya, que los mares se abrieran, aleluya, ver cómo venía la provisión del cielo. No le fue suficiente, aleluya, y decidieron, aleluya, tener algo tangible, tener algo que pudieran ver, que pudieran tocar, aleluya. ¿Sabe qué, mi hermano? Esto es por fe y no por vista, aleluya. Esto es por fe y no por vista. Hay gente poderosa en nombre de Jesús, que si no ven la respuesta, si no sienten que la respuesta, que el favor de Dios está con ellos, se debilitan. Se debilitan y muchos caen, poderosos en nombre de Jesús, porque no saben esperar. Mi alma adora al Señor. A veces hay que detenernos, hacer un alto en nuestra vida y buscar qué es lo que está sucediendo. ¿Acaso yo estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Acaso yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer? Poderoso es el nombre de Jesús y muchas veces pasamos por alto muchos hechos, pasamos por alto muchas decisiones equivocadas, aleluya, que al final traen unas consecuencias y a veces no las queremos afrontar, pero es tiempo de purificación. Es tiempo de santificación. Es tiempo de volver a ese primer amor, aleluya, ese primer amor que ya dejaste, aleluya. Porque hoy en día en las iglesias se ha perdido mucho la esencia de la adoración. Hoy en día en las iglesias se ha perdido ese deseo de llegar a la casa de Dios para adorarle. Poderoso es el nombre de Jesús. ¿Pero qué sucede, amado hermano? Lo que está contaminando en este tiempo a la iglesia, al pueblo de Dios, lo que está alejando muchas veces a los hijos de Dios de la presencia del Señor son los hechos. Es que no se quieren purificar. Es que no quieren entrar en ese molde, aleluya. No quieren entrar en esas ruedas para ponerse las manos del alfarero. No quieren entrar en ese horno para que el fuego los consuma todo aquello que no le agrada a Dios. No quieren ser sumergidos sobre las aguas. Poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Recuerdo la pastora Sonia Carrasquillo, una de las primeras personas que Dios puso en este camino para enseñarnos de la palabra, la pastora Sonia de Comerío. Que ella decía que cuando ella iba a bautizar a las personas, a los jóvenes, que a veces había que dejarlos un ratito más ahí debajo del agua para que todo aquello impuro se fuese, mi hermano. Ella lo decía de forma jocosa y lo comparto con usted, porque es que a veces el proceso, aleluya, para unos tarda un poco más, para otros tarda menos. Pero que eso no te desenfoque, que eso no impida, aleluya, que tú desees ser purificado por la palabra del Señor. En una ocasión, Jesús, allá registrado en el libro de Marcos, capítulo 7, verso del 20 al 23, habla de qué es lo que contamina al hombre. Habla de qué es aquello que hace que la purificación y la santificación de Dios no esté en el hombre, dice la palabra. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y son las que contaminan al hombre. Oiga bien, amado hermano, yo no sé cuál es tu estatus delante de Dios en esta hermosa mañana, en esta hermosa madrugada. Yo no sé qué es lo que está aconteciendo en tu vida o cómo tú te encuentras delante de Dios. Dios, aleluya, porque si hay alguna de estas cosas, aleluya, este es el tiempo de purificación. Hoy es el día que usted diga, sabe qué, yo me voy a rendir a los pies del maestro. Ya yo no voy a seguir, aleluya, dándole más tiempo al tiempo porque yo no sé ni el día ni la hora. Regista la palabra que ni los ángeles aún saben cuándo ha de venir el deseado de las naciones. Nuestro Salvador viene pronto y quiere que cuando Él se presente y llame a su pueblo, llame a las multitudes, que cuando Él llame, poderoso es el nombre de Jesús, usted esté purificado, usted esté limpio, poderoso es el nombre de Jesús, tanto sus manos como su corazón, aleluya. Porque no es lo que entra en el hombre, sino que lo que sale de su corazón, lo que sale de su boca, aleluya, eso es lo que contamina, poderoso es el nombre de Jesús. Y yo te aseguro una cosa, mi hermano, que si usted no se purifica en este tiempo, si usted no hace lo que usted tiene que hacer, poderoso es el nombre de Jesús, usted está en peligro, su vida espiritual está en peligro, poderoso es el nombre del Señor, es tiempo de hacer un alto, es tiempo de reconocer que necesitamos santificarnos, que este es el tiempo de santificación. Puerto Rico ha pasado un proceso difícil, el mundo está pasando por un proceso difícil, claro que sí, registra la palabra que los días, aleluya, se irán empeorando, pero es cumplimiento de la palabra, es cumplimiento, aleluya, porque si Él lo estableció, así ha de ser. Es necesaria la purificación, es necesaria la santificación, es necesaria, mi hermano, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miramos a Pedro, mi hermano, cuando miramos a Pedro, cuando llaman al Maestro, se lo llevan preso, que lo ven a Él en los alrededores, Él dice, cuando se le acercan, tú eres de los de ellos, dice, no, yo no, pero ya Dios se lo había advertido, que lo iba a negar. Pero, ¿qué sucede cuando miramos más adelante en el libro de Hechos? Cuando en aquel día descendió, aleluya, el Espíritu Santo sobre sus vidas, ese día vino la purificación sobre Él, ese día vino la llenura, poderoso es el nombre de Jesús, y desde ese momento, entonces, Pedro entendió, ¿Cuál era el propósito de Dios para su vida? ¿Qué estás esperando, amado hermano? Es tiempo, aleluya, de santificación. Mi alma adora al Cordero de Dios. Comparte este video, mi hermano, estamos en la vigilia. Tiempo de santificación, impactando al mundo. Punto compoderoso es el nombre de Jesús, aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice de la siguiente manera, oiga bien. Perdón. El que dice que esté en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si hay alguien, mi amado hermano, que le ha hecho la vida imposible, que le ha hecho la guerra, eso no lo llevas a tu corazón, eso, entrégaselo en las manos al Señor, ese problema, esa situación, lo que sea, cualquiera que fuera la situación, Dios tiene el control de ella. poderoso es el nombre de Jesús. Pero hoy en día, no podemos pagar mal por mal. Ese es el detalle, ese es el punto, amado hermano, que si hay alguien que te haga la guerra, ámalo, ora por él, bendícelo, trátalo bien, poderoso es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Para que el amor del Padre esté en nosotros, para que no estemos en tinieblas, para que seamos purificados y santificados, tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos, poderosos en nombre de Jesús. Santiago, Santiago 4.8 Dice la palabra, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores. Limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones. Hay gente, amado hermano, que hoy dicen vamos hacia adelante y al otro día lamentablemente tú los ves cabizbajos. Al otro día tú los ves, aleluya, sin deseos de continuar. Al otro día tú los ves, mi hermano, que la palabra no causa efecto, no causa nada en sus vidas, aleluya. Puede estar el predicador en la presencia de Dios, un mensaje de gloria, poderoso es el nombre de Jesús. Pero ellos están como si nada ¿por qué? Porque el ánimo cayó al suelo. Porque no han permitido que el Espíritu Santo obre en sus vidas y los purifique. Poderoso es el nombre de Jesús. Hay que permitirles al Señor la purificación. Aunque te duela, mi hermano, aunque sientas, aleluya, que te están quemando por dentro, poderoso es el nombre del Señor. Es necesario que le permitas al Señor trabajar en tu vida. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. gloria al Señor. Aleluya. Permítele al Señor trabajar en tu vida y verás cosas grandes y poderosas. Verás cosas grandes y poderosas. Mi alma adora a Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 1, en el verso número 6, dice la palabra. gloria al Señor. Hay santo Dios, mi alma te adora. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay santo Dios. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Oh, poderoso Dios. Aleluya. Mi alma te adora a Jesús. Santo Dios. Aleluya. gloria al Señor. Santo, santo Dios. Santo. Discúlpeme en esa, hermano, que parece que ese versículo lo anoté incorrecto. Poderoso Dios. Aleluya. Pero, dice la palabra. Mi alma adora a Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3. Aleluya. Santo es Dios. Santo Dios. Hebreos 1. gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor de Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aleluya. Aleluya. Es necesario, amado hermano, que entendamos que la fe, aleluya, y el amor, aleluya, hacia el Señor nos va a llevar a un escalón más alto, nos va a purificar y nos va a santificar, nos va a llenar, aleluya, todo aquello que en nuestra vida, aleluya, esté falto, poderoso, en nombre de Jesús, todo lo que en nuestra vida esté falto de la presencia del Señor, el Señor lo va a hacer a través de la fe, porque por amor, Él se entregó a nosotros, por nosotros, aleluya, mi alma adora al Señor, oh poderoso Dios, aleluya, el Señor está buscando, mi hermano, en este último tiempo, un pueblo santificado, un pueblo que se llene de su presencia, hasta el punto, mi hermano, que en el libro de Tito, capítulo 2, verso 14, 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras, repito, quien se dio a sí mismo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, aleluya, un pueblo, una iglesia que ande en el espíritu, un pueblo, una iglesia que ande purificado, que no ande poderoso en nombre de Jesús en la carne, que no ande poderoso en nombre de Jesús haciendo lo que a ellos les dé la gana, poderoso es el nombre del Señor, cuando miramos, aleluya, en el libro de Gálatas, aleluya, capítulo 5, del verso 16 al 21, poderoso es el nombre de Jesús, oh, poderoso es el nombre del Señor, una iglesia que ande purificada, eso es lo que el Señor anda buscando en este tiempo, oh, poderoso es el nombre de Jesús, pero oiga bien lo que dice Gálatas 5, verso 16 en adelante, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y eso, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si soy guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amo honesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, aleluya, ahorita te mencionaba el capítulo, el salmo 34, poderoso es el nombre de Jesús, salmo 24, que David decía quien, quien, aleluya, entrará en ese lugar santo, quien podrá estar delante de la presencia, aleluya, aleluya, poderoso es el nombre de Jesús, pues si en tu vida mi hermano, hay una de estas cosas que menciona el libro de Galatas en el capítulo 5 del verso 16 al 21, si hay pleito, si hay contienda, si hay ira contra alguien, si hay enojo, si hay envidia, si hay borracheras, si hay orgías, si hay enemistades, hechicería, la idolatría, si hay lascivia, fornicación, adulterio, si hay algo de eso mi hermano, hoy usted se tiene que purificar, hoy es el día que usted tiene que hacer un alto en su vida y decirle al Espíritu Santo de Dios, lléname, decirle al Espíritu Santo de Dios, me rindo, ya no puedo más seguir viviendo en esta vida que estoy viviendo porque estoy lejos de Dios, aleluya, estoy haciendo las cosas contrarias a lo que Dios quiere que yo haga y necesito que entres a mi vida, si hay alguien en esta noche que necesita reconciliarse, usted tiene que llamar en esta hora, usted tiene que escribir en el inbox, en el chat, yo me quiero reconciliar, yo quiero ser purificado, yo quiero ser limpio, aleluya, por la palabra de Dios, porque estas cosas no me van a permitir un día entrar en el reino de los cielos, oh poderoso es el nombre de Jesús, oh poderoso es el nombre de Jesús, aleluya, gloria al Señor, este es el tiempo amado hermano, este es el tiempo amado amigo, tú que nos estás viendo en esta hora, es tiempo de santificación, aleluya, es tiempo aleluya, de que ya no corra más, aleluya, de que ya no sigas viviendo la vida como si el Dios de los cielos no existiera, poderoso es el nombre de Jesús, él te está llamando en esta hermosa madrugada porque tiene trato especial para contigo, quiere hacer cosas grandes en tu vida pero si hay algo que lo esté impidiendo, te quiero citar lo que dice en el libro de Hechos capítulo 22 verso 16 dice ahora pues porque te detienes, que te está deteniendo en tu vida, será el alcohol, será las drogas, ser el adulterio, la fornicación, que es lo que te está deteniendo para ser purificado y lleno de Dios, aleluya, y ser lleno por el Espíritu Santo, Ananías por el Espíritu en aquel momento le dijo a Pedro levántate, bautízate y lava tus pecados, en esta hermosa madrugada, el que lava tus pecados está delante de ti diciéndote yo te quiero purificar, es tiempo de que te santifiques, es tiempo de que ya no corran más y te entregues, aleluya, a este que te está llamando, aleluya, es tiempo de que te rindas a los pies del Maestro porque es que no hay un lugar más alto, más grande que estar a los pies del Señor, aleluya, oh poderoso es su nombre, oh poderoso es su nombre, aleluya, en una ocasión había una mujer y ya estamos casi terminando, había una mujer que para todos ella era impura porque tenía una enfermedad, tenía una situación en su vida que se supone que ella estuviese apartada de todos, aleluya, y mucha gente por tu situación te van a echar a un lado, pero aquel que llamó a Pedro, aquel que llamó a Pablo, aquel que llamó a Silas, aleluya, aquel que llamó aleluya a Juan, aleluya, aquel que le hablaba a Isaías, aquel que le hablaba a Abraham, a Moisés, aleluya, te está hablando en esta noche y te está diciendo ven a mí y yo voy a alabar tus pecados, aleluya, ven a mí y yo voy a santificarte, te voy a purificar y te voy a llenar de mi presencia, poderoso es el nombre de Jesús, oh poderoso es su nombre, oh santo es el nombre de Jesús, aleluya, a su nombre gloria, aleluya, levántate, bautiza y lava tus pecados, aleluya, entrégate al Señor, aleluya, esta es la noche, esta es la madrugada, este es el día que hizo el Señor para tu vida, para que de aquí en adelante tú comienzas un nuevo capítulo, comienzas a escribir una nueva historia en tu vida, aquella mujer decidió aleluya, poner aleluya por encima de su enfermedad, por encima de su situación, aleluya, por encima de todo eso ella puso la fe, por encima de todo eso ella puso aleluya, la acción, aleluya, porque la fe conlleva acción mi hermano, la fe aleluya, sin obra es muerta, aquella mujer decidió aleluya, tan solo tocar el borde del manto de aquel caballero aleluya, de aquel caballero que te está llamando y te está diciendo si tú te acercas a mí aleluya, yo me voy a acercar a ti, yo te voy a purificar aleluya, yo te voy a limpiar aleluya, todo eso que tú estás poniendo aleluya, todas esas imperfecciones aleluya, que tú las estás poniendo por excusa aleluya, para el Señor aleluya, son inválidas aleluya, si tú te entregas a Él yo te aseguro que tú vas a ver un cambio en tu vida, oh poderoso es el nombre de Jesús, poderoso es el nombre de Jesús, las imperfecciones mi hermano no son excusas, no son excusas aleluya, para entregarle tu vida al Señor, aleluya, tenemos que vivir una vida santa y piadosa delante del Señor, si queremos un día presentarnos delante de Él, porque el detalle está mi hermano es que no es lo que tú estés viviendo hoy, no es como tú vivas tu vida hoy, es que cuando tú partas de este mundo aleluya, de ese cuerpo, hacia dónde va tu alma poderosa en el nombre de Jesús, hacia dónde va tu alma poderosa en el nombre de Jesús, asegura la salvación en esta hermosa madrugada, asegura tu salvación aleluya y santifícate en la palabra del Señor aleluya, santifícate en la palabra del Señor, con este último versículo voy a culminar, primera de Pedro capítulo 1 verso 15 dice, dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, repito, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, es tiempo mi hermano de purificación, es tiempo mi hermano de dejar a un lado las excusas, es tiempo de dejar a un lado todo aquello que impida que el Señor termine esa hermosa obra que la ha destinado para tu vida, es tiempo de santificación, es tiempo aleluya de que te rindas a los pies del maestro, es necesario al hombre aleluya entender y reconocer que hay un Dios en los cielos y que apartado de él nada podemos hacer, apartado del Señor de su palabra nada podemos hacer aleluya, poderoso es el nombre de Jesús aleluya, oh gloria al Señor purificación aleluya, Dios quiere hombres y mujeres llenos de Dios llenos de su palabra llenos de su presencia que no se conformen aleluya con lo que están viviendo sino que quieran alcanzar cosas mayores como decía Pablo dejando atrás dejando atrás todo aquello aleluya yo me extiendo aleluya hacia la meta cuál es la meta cuál es tu meta en esta hermosa madrugada cuál es tu meta cuál es la meta tuya para tu vida la meta más correcta mi hermano es la salvación lo más importante para el hombre para la mujer para el ser humano mi hermano tiene tiene debe ser la salvación de su alma porque no basta aleluya con ir a la iglesia solamente algunas veces algunos días no basta mi hermano con cargar una biblia debajo del brazo no basta con tener una biblia en el mueble de tu casa en la coqueta aleluya abierta como si fuese un amuleto esto se trata de vivir lo que está escrito esto se trata de que tu vida y mi vida vayan acorde con lo que Dios ha establecido a través de su palabra poderoso es el nombre de Jesús mi alma adora al Señor aleluya si hay alguien aleluya que nos está viendo que nos está escuchando que se quiere reconciliar que se quiere aleluya purificar en esta hermosa madrugada usted tiene que llamar usted tiene que llamar enseguida aleluya y decir yo quiero yo quiero aleluya a ese Dios poderoso yo quiero de esa presencia que los hermanos han estado hablando yo quiero aleluya esa purificación en mi vida oh poderoso es el nombre de Jesús oh poderoso es su nombre aleluya así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios aleluya segunda de corintios 7 1 pero me gusta lo que dice en los versos anteriores en el capítulo 6 dice habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salir de en medio de ellos y apartado dice el Señor no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijo e hija dice el Señor todo poderoso dice el Señor todo poderoso que cuando tú te purifiques mi hermano que cuando tú te apartes aleluya de toda inmundicia cuando tú te apartes aleluya de los deseos de la carne que cuando tú te apartes aleluya poderoso en nombre de Jesús de aquello que a Dios no le agrada ese día él te va a purificar ese día tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida ese día aleluya usted va a ser llamado hijo e hija del Dios todo poderoso aleluya poderoso es el nombre de Jesús vamos a orar aleluya si usted tiene alguna petición aleluya usted la escribe en el chat aleluya poderoso es el nombre de Jesús tiempo de santificación aleluya tiempo de santificación tiempo de vivir lo que está escrito aleluya gracias te damos Dios Padre Santo y Dios bueno Dios de amor y de infinita misericordia Señor a ti Jesús a ti Dios a ti Espíritu Santo damos toda gloria y toda honra porque sabemos que es tuya Dios aleluya te pedimos Dios amado que si hay alguien que está detrás de su teléfono o detrás de su computadora Dios amado o detrás de radio escuchando este mensaje Padre que tú hayas hablado a su vida Dios mío si hay alguien que se quiere purificar Dios amado yo te lo presento Señor amado que esa vida Dios amado reconozca que te necesita Dios mío y que entregue su corazón a ti Dios amado Señor que tú escribas su nombre en el libro de la vida y que de ahí jamás se ha borrado sino que permanezca ahí escrito hasta el día de tu venida Padre celestial Dios yo te pido Señor amado que tú sigas obrando Señor amado en nuestras vidas y en la de cada uno de mis hermanos Señor amado que tú los santifique Dios amado porque este tiempo es tiempo de santificación es tiempo de purificación es tiempo aleluya de rendirnos a ti Señor amado oh Dios y Padre celestial Señor amado que si hay algo en nuestras vidas Señor amado que impide que tu propósito se cumpla Dios que seas tú quitándolo Dios del cielo que seas tú purificando Dios amado que seas tú Dios mío limpiándonos Señor amado nuestras manos y nuestro corazón Señor amado para que ese día grande cuando suene la trompeta mi alma adora el Señor aleluya para que ese día que no está muy lejano ese día que ha de acontecer pronto aleluya ese día aleluya cercano está aleluya que ese día Dios amado podamos ser presentados y aprobados delante de ti aleluya poderoso es el nombre de Jesús aleluya poderoso es su nombre aleluya tiempo de santificación tiempo de santificación aleluya es tiempo mi hermano de que le permitamos al Espíritu Santo de Dios ese consolador que él nos dejó que permitamos que nos purifique y que nos llene aleluya desde la cabeza hasta los pies que permitamos aleluya que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfección hasta el día de Jesucristo aleluya bien amado hermano amado amigo para mí ha sido un placer un privilegio estar si hay alguna petición usted escríbala llame vamos para la recta final la última hora poderoso es el nombre de Jesús donde Dios continuará hablando a nuestras vidas es tiempo de santificación es tiempo aleluya de que entendamos de que necesitamos necesitamos de Dios en todo momento y a toda hora poderoso es el nombre de Jesús yo te exhorto amado hermano que si no tienes una iglesia donde congregarte busques los medios y los métodos aleluya para que escuches palabras para que te nutras todos los días de tu vida para que seas lleno de la presencia del Señor permite al Espíritu Santo purificarte que yo sé que cosas grandes Dios quiere hacer en tu vida así que sin más que añadir le voy a pedir que usted siga buscando del Señor que usted no se detenga que usted prosiga a la meta a la meta de la salvación este que te habló fue tu amigo y tu hermano Alexo Rivera del pueblo de comerío telemisora impactando al mundo punto com aleluya impactando al mundo punto com usted comparta aleluya estas transmisiones aleluya que yo sé que van a ser de bendición a muchas vidas sin más que añadir Dios los bendiga Dios te guarde y llévatelo mi Mari las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar no representan necesariamente el sentir de tu emisora impactando al mundo de sus auspiciadores y empleados mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora impactando al mundo llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios ¡Gracias!